En Apone y yo nací, tierra de viejo enseñé, de los pibes de la burba que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, no tengo lo que perdimos, cuantos años yo lloré, pero eso terminará, cuando al maradona, el escudo de la vida, lo volví a ganar, papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar este deseo, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la tuta, alentando en Apone.